Un fiscal de la Coordinación de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez fue captado mientras echaba de la vía pública a un violinista que, de acuerdo con sus declaraciones, lleva cuatro años compartiendo su actividad artística. No se vale, señores. Nunca he tenido cuatro años tocando aquí. Cuatro años en que nunca se habían parado a retirarme. Ahora ya tienen permiso para retirarnos. El artista se indignó, enfrentó al fiscal y le reclamó por su proceder. ¿Qué peligro hay tocar una guitarra? ¿Tocar un violín? ¿Qué peligro hay decir un poema, un verso? También se preguntó el por qué el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Carlos Morales Vázquez, debe expedir permisos para que exprese su arte. Yo cuento con un permiso del municipio para tocar. Y los compañeros que están tocando en otras partes van a pasar lo mismo. ¡Chapanecos! ¡Por favor, reaccionemos! Esta es la cultura que quieren seguir promoviendo. Alerta Chiapas le ha dado a conocer las acciones que ha cometido el Ayuntamiento, como el desalojo constante y violento en contra de personas que venten frutas y verduras. En este video, captado el 26 de agosto, se escucha cómo las mujeres le gritan a los fiscales, luego de decomisar su producto. Ya, en verdad, que ya se pasaron esto ya. Son muertos de hambre, los quitan la venta, ni saben si les prestamos el dinero, qué lo hacen. Me lo han hecho de mi mano, me lo han quitado. Nosotros no valemos nada, que somos los ambulantes de la calle. Son más ellos. Todos los días lo hacen así. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Son M%! Son M%! Son M%! Son M$! Gracias por ver el video